¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¿Quieres la reina del mundo? ¡Raita, reina, reina! ¡Ve esta! ¡Ve esta! ¡Que le cante! ¡Que le cante! ¡Cordinita! ¡De cara, de pelo! ¡Esto, ¡santo! ¡Viva! 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 Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. ¡Viva! 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 La que forman tu pueblo, reina, guapa. La que forman tu pueblo, reina. La que forman tu pueblo, reina, guapa. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la reina de Cantigana! ¡Viva! ¡Viva la reina de Cantigana! ¡Viva la reina de Cantigana! ¡Viva la reina de Cantigana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la reina de Cantigana! ¡Viva! ¡Viva siempre la misma! ¡Viva! Con la que nadie puede! ¡Viva! ¡Viva el 8 de septiembre! ¡Viva! ¡Viva la reina de Cantigana! ¡Viva! 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 ¡Viva la reina de Cantigana! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la pastora divina! ¡Viva! ¡Siempre la misma! ¡Viva! ¡Con la que nadie muere! ¡Viva! ¡Viva la pastora divina! ¡Viva! ¡Viva la pastora divina! 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 ¡Viva la pastora div ¡Viva! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Viva la pastora divina! ¡Viva! ¡Viva la reina de Cancillanes! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de ser pastoreña! ¡Viva la calle de Martín de Pastoreña! ¡Viva! ¡Viva los 300 años de la mujereta! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Adiós ¡Viva! 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 Viva, 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 Viva. Viva, 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 Viva. Viva, 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 Viva. Viva, Viva, Viva. Viva, Viva. Viva, 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 Viva. 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 Viva, Viva. Viva, Viva, Viva.